Me puse un poco ¡Aplausos! Tengo que cambiar Tengo que hablar Tengo razón Y yo hago el juego Y mire, en el pecado del finito Y el novio nunca tenía fondo Si yo tengo culpa es mi problema Si yo lo veo es que soy ciego Y si no me entiendo es que soy sordo Si no entiendo es que soy tonto Tengo que cambiar Tengo que hablar Tengo que hablar Tengo que hablar Con la pobreza, a que ver con la política Los pibes de Chicago que dijeron que era tu única culpó Te tengo que cambiar, te tengo que adaptar Te tengo que cambiar, te tengo que adaptar Te tengo que adaptar Gracias ¿Estás sexy tu poste para grabar, Eric? ¿Para qué tan sexy? ¿Por qué que es el sexy? ¿Cómo va a ser para hablar así? ¿Cómo va a ser para reconocerse? ¿Cómo va a ser para salir del egoísmo? ¿Cómo va a ser para hablar así? ¿Cómo va a ser para reconocerse? ¿Cómo va a ser para salir del mismo? Te chico claro, osate Y yo chico también lo use El egoísmo que está en mi mente Cuéntame tu idea Yo te cuento la vida Proto se podríamos cambiar las viejas días Lo que parece más urgente Es aprender a conocerse Y aprender a conocerse ¿Cómo va a ser para hablarse? ¿Cómo va a ser para lo que nos hace? ¿Cómo va a ser más sabidurás? ¿Cómo va a ser para hablarse? ¿Cómo va a ser para hablarse? ¿Cómo va a ser para lo que nos hace? ¿Cómo va a ser más alegrías? Todos estamos de acuerdo Tenemos club para jugar el juego Ahora me lo spooky ¿Cómo va a ser para Brasil? ¿Cómo va a ser? Gracias ¡Gracias!